... Jingle Balls, Jingle Balls, Jingle Balls Rocks... ...Familias, muy buenas, bienvenidos a Cómetelo... ...bueno, bueno, ya se respira Navidad... ...bienvenidos, he dicho a Cómetelo... ...pues bienvenidos a vuestra casa que es Canal Sur Televisión... ...ya sabéis que nos encanta rescatar recetas muy tradicionales... ...y que tienen buenas raíces en nuestra tierra... ...es el caso de hoy, vamos a hacer un lomo de ciervo en escabeche... ...forma parte esta receta, digamos, del clásico recetario de nuestra tierra... ...y sobre todo, lo bordan, de verdad, lo bordan en un sitio llamado Zufre... ...en la provincia de Huelva... ...venid y vamos a conocerlo un poquito mejor. Al municipio onubense de Zufre... ...se le llama poéticamente el Balcón de la Sierra... ...por gozar de uno de los miradores más bellos... ...del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche. De raíces árabes, su denominación primitiva era Sutefie... ...que significa tributo. Su casco urbano, fortificado en época musulmana... ...constituye uno de los conjuntos monumentales... ...de mayor atractivo de la sierra... ...y fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2002. De su antigua fortaleza Almohades se conserva restaurada... ...la Torre de la Harina, así como diversos tramos de la muralla. Debemos destacar su ayuntamiento... ...que se define como uno de los ejemplos más interesantes... ...de la arquitectura civil de la provincia... ...con influencias mudéjares, góticas y renacentistas. También son importantes sus construcciones religiosas... ...como la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción del siglo XVI... ...y la Ermita de Santa Cita. La gastronomía de Zufre es muy rica y variada... ...y hoy nos hemos acercado a un establecimiento de turismo rural... ...ubicado en una antigua casa del pueblo restaurada... ...que está situada en uno de los barrios más antiguos... ...llamado El Cabezuelo. Esta casa, asomada a una de las vistas más bellas de la sierra... ...frente al embalse de Zufre... ...nos ofrece la posibilidad de degustar de exquisitos platos de caza... ...como el lomo de ciervo y de jabalí en escabeche... ...que además de resultar deliciosos... ...en su consumo inmediato... ...gracias a su aderezo, se pueden consumir como conserva... ...también, elaboran unas exquisitas migas serranas. En sus alrededores, se pueden recolectar setas... ...como las macrolepiotas, los boletus y las amanitas cesáreas... ...y disfrutar en su pequeña bodega... ...de los buenos caldos blancos de condado... ...y tintos de toda España... ...así como el mejor jamón y chacina de la Sierra de Huelva. ¡Mamma mía, qué pinta tiene eso! Auténticos tesoros gastronómicos de nuestra tierra... ...buen vino, seta y sobre todo... ...chacina y jamón de la Sierra de Huelva... ...es que me imagino, un pan calentito... ...con el tocinito del jamón así... ...se me hace la boca agua familia, que me gusta comer... ...empezamos, vemos, vemos los ingredientes... ...y empezamos, que hambre. Cinta de lomo de ciervo, pimientos de asar... ...pistachos, laurel, comino molido... ...tomillo, vino blanco, ajo, cebolla y lechuga. Y vamos a empezar, familias, con esta receta... ...además he terminado los ingredientes diciendo... ...y lechuga, parece que me había quejado... ...no, pues mirad, hay más ingredientes... ...pero ya sabéis que no los nombro siempre... ...que es, o casi nunca, mejor dicho... ...estamos hablando del aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta... ...que no los nombro porque están presentes... ...en la mayoría de las despensas, o deben de estar presentes... ...pero concretamente hoy la pimienta... ...mirad, podéis poner, si queréis el lugar de la pimienta molida... ...que suelo usar, podemos poner pimienta en grano... ...que no hay más que sacarla del pimentero... ...y la ponemos, que para los escabeches... ...le da un toque diferente, pero digo, opcional... ...¿por qué? porque muchas personas, que es verdad... ...hacen el escabeche y después dicen... ...enrique, es que la pimienta es muy desagradable... ...encontrarte un granito... ...pues entonces, molinillo y pimienta molida... ...como queráis, opción, cocina de cómetelo, mundo libre... ...vámonos, empezamos... ...bueno, es una receta que tiene muchas virtudes... ...muchas virtudes... ...la primera, digamos que va a conseguir... ...que la carne del ciervo sea más fácil de comer... ...porque normalmente la carne del ciervo suele ser dura... ...sobre todo el que viene de cacería... ...vamos a conseguir que se ablande... ...y después vamos a conseguir... ...que tenga un sabor... ...olea y peculiar... ...y además... ...pipi, pipi, pim, pim, pim... ...saltito que nos aguante bastante tiempo... ...si no la carne... ...ya sabéis, una carne hecha a la plancha... ...pues eso se pierde rápido... ...si no te la comes al momento... ...pues la tendríamos que... ...fuera... ...o aprovechar, picarle, hacer para pasta... ...relleno de empanadillas, lo que fuera... ...entonces con el escabeche... ...de hecho el escabeche surge como un método de conservación... ...lo que pasa que después... ...va derivando, va derivando... ...y también se utiliza ya para dar sabor... ...para hacer salsas, para hacer diferentes formas... ...bueno, vamos a, lo primero es asar pimiento... ...horno precalentado a 170 grados... ...mirad lo que vamos a hacer... ...ponemos... ...un chorrito muy fino de aceite de oliva virgen extra... ...muy fino... ...vamos a conseguir... ...y sal, le voy a poner... ...lo que vamos a conseguir... ...es que el pimiento sea más fácil pelarlo después... ...entonces ponemos sal... ...y ahora con las propias manos... ...tenemos el aceite... ...lo extendemos bien por toda la superficie del pimiento... ...y de esta forma... ...se va a ir asando más uniforme... ...aquí, lo tenemos bien... ...y lo extendemos bien... ...175 grados concretamente le he dado... ...va a estar en torno a los 35 minutos... ...pero también depende del horno... ...puede que tengáis hornos en casa que... ...pues, tiene a lo mejor la resistencia de arriba y la de abajo... ...no tiene ventilador... ...y entonces tendréis que tenerlo un poquito más... ...45 minutos, no pasa nada... ...lo vais viendo... ...pimientos asados... ...que queréis hacer la receta más fácil... ...enrique, no voy a asar pimiento... ...dos opciones... ...también los venden asados... ...y otra posibilidad... ...es... ...pimiento de piquillo... ...o pimientos morrones... ...siempre estamos... ...siempre estamos dando alternativa... ...vámonos... ...lo ponemos aquí en el horno tranquilamente... ...os recuerdo... ...le hemos puesto aceite de oliva y sal... ...no lleva más, ¿eh?... ...y le decimos... ...hasta luego... ...os veo en un rato... ...vámonos... ...y vamos con la receta... ...le vamos a atacar... ...a la cinta de lomo de venao... ...importante... ...receta alternativa... ...igual que... ...oye, Enrique, yo que el ciervo no es mi fuerte... ...pues en lugar de con ciervo... ...la podéis hacer... ...con cinta de lomo de cerdo... ...pero os doy un consejo... ...esta receta, de verdad... ...si tiene tradición y historia... ...es por algo... ...vamos a poner... ...una cacerola... ...para que se vaya calentando... ...porque lo que queremos es... ...primero ya sabéis... ...marcar o sellar la carne... ...dorarla por fuera... ...y de esa forma después... ...va a mantener más jugo dentro... ...y va a estar en el... ...vamos a hacer el escabeche... ...pero la carne va a estar más fresca... ...como más jugosa... ...porque no te iba a decir más fresquita... ...pero es más jugosa... ...lo primero... ...venga, vente conmigo... ...os presento... ...la cinta de lomo... ...del ciervo... ...como veis... ...tiene aquí una grasa... ...le vamos a quitar un poco... ...el exceso de grasa... ...la que veis más visible... ...cortamos así... ...y ahora... ...en el sentido opuesto... ...vamos cortando... ...¿ves y cortamos estas tiras... ...esto no se va a usar, eh... ...para nada... ...tiene que limpiarlo... ...como es muy grande... ...sobre todo muy larga... ...lo que vamos a hacer es... ...la vamos a cortar después en tres... ...el ciervo proviene... ...ya sabéis, el ciervo venado... ...también se puede llamar... ...proviene o de caza... ...o ya en muchas regiones... ...como hay mucha demanda... ...lo que se hace es que ya... ...incluso hay... ...granjas de exportación... ...entonces hay fincas... ...en las que ya se crían cautividad... ...aquí está... ...lo podemos tener... ...sobre todo en la época de la caza... ...pero después a lo largo del año... ...también lo tenemos congelado... ...hay posibilidad de comprarlo congelado... ...quitamos esta de aquí por ejemplo... ...ahí... ...así... ...quitamos la más visible... ...por este lado si veis... ...está bien, esto es muy chiquitito... ...eso no afecta... ...pues nada... ...le damos tres cortes... ...por ejemplo... ...tal cual por aquí... ...y además... ...nos va a ser más fácil... ...trabajarlo al fuego... ...y también más fácil... ...a la hora de conservarlo en la nevera... ...no tenemos que tener un tapeo... ...o tenerlo arrugado... ...nada... ...vamos a poner... ...aceite de oleo virgen extra... ...ponemos un poco... ...después vamos a poner más para el escabeche... ...de momento sólo un poco aquí... ...importante... ...mirar... ...en este caso... ...no es congelada... ...pero si es congelada... ...os aconsejo siempre... ...suele traer un poquito de agua... ...que le deis así... ...para que salpique menos... ...le dais un poquito con una servilleta... ...y de esta forma... ...os salpica menos a la hora de echarlo en el aceite... ...que hay que pensar un poquito en todo... ...ya no sólo... ...vamos a ser realistas... ...ya no sólo en que nos podemos quemar... ...sino en que la cocina después se pone en casa hecho un cristo... ...bueno... ...pues eso cuando está ahí... ...le ponemos... ...nada de sal y pimienta... ...no le iba a poner nada... ...porque después se lo ponemos al escabeche... ...y vamos añadiendo... ...ahí... ...otra por aquí... ...y otra por aquí... ...ahí está... ...limpiamos un momento... ...y vamos a ir preparando las verduras... ...el escabeche es muy sencillo... ...os decía, lo podemos hacer con cualquier carne... ...eh... ...aquí... ...también con un lomito de ternera... ...también se puede hacer... ...esto aquí... ...eso lo dejamos que se vaya dorando sin ningún problema... ...ahí... ...vámonos... ...mirad, cebolla... ...este escabeche no va a llevar zanahoria... ...yo normalmente le pongo zanahoria... ...pero es verdad que esta receta tradicional no lleva zanahoria... ...entonces nosotros no le vamos a poner zanahoria... ...cortamos la cebolla en juliana... ...aquí... ...cortamos por la mitad para dar base... ...y cortamos tiras... ...ya veréis que cosa más rica... ...porque de hecho nosotros después... ...los pimientos asados no es que vayan en la receta del escabeche... ...es que vamos a hacer después con el escabeche... ...una vez que esté templado o frío... ...vamos a hacer una ensalada... ...una ensalada de ciervo o de venado... ...que es una cosa bastante... ...a los que os guste la caza... ...buah... ...a mí es que me encanta no cazar, eh... ...la carne de caza... ...yo para cazar no valgo, lo confieso... ...no sé... ...yo veo ahora un animalito y me da pena... ...vamos a darle vuelta... ...vamos por aquí... ...mirad cómo se sella, qué color más bonito... ...bueno, bueno, bueno... ...epa... ...vente conmigo, no te... ...ep, ep, ep... ...no quería que le diera la vuelta... ...pero al final en la prórroga le he ganado yo, dos a uno... ...ponemos ahí... ...le vamos a dar un poquito más solo por ese lado... ...y ya está, no lo vamos a tener mucho tiempo... ...porque si no... ...lo terminaríamos de cocer al fuego... ...y lo que nos interesa... ...es que se quede crudo por dentro... ...para que se haga en el escabeche... ...vamos a apartar... ...aquí mismo en este plato... ...venga... ...veníos por aquí... ...se queda crudito por dentro... ...ahí... ...eh... ...este está revoltoso... ...este venado un poquito más salvaje que los demás... ...y ahora os decía... ...aquí directamente... ...ya añadimos más aceite... ...para hacer el escabeche... ...aproximadamente... ...pues como un cuarto de vaso... ...y cubrimos bien la base, ¿veis... ...aquí... ...la base bien cubierta... ...y vamos a empezar... ...a echar cebollita... ...venga... ...espacito... ...y con buena letra... ...dos cebollas... ...eh... ...que tenéis en casa... ...una media cebollita y que... ...o dos cebollas y media... ...no os pasa absolutamente nada... ...o una cebolla grande... ...aquí... ...y aquí... ...pues hemos puesto las cebollas... ...vamos a poner ahora... ...la cabeza de ajo... ...mirad la cabeza de ajo... ...y varias formas de ponerla... ...yo aprovecho y voy... ...rascando un poquito aquí... ...para que se vaya empapando... ...y la cebolla contagiando... ...¿veis... ...voy rascando con la espátula... ...suavito... ...y así la cebolla se va quedando... ...con todo ese agarradito que había ahí... ...suavito, suavito... ...ahí... ...el agüita que suelta la cebolla... ...pues me va ayudando... ...venga... ...uy los ojos con la cebolla... ...vamos a poner la cabeza de ajo... ...mirad... ...ponemos... ...la palma de la mano encima... ...y dejamos caer el peso... ...encima de la... ...ahí... ...y ya... ...hemos roto en fácil... ...con el propio peso del cuerpo... ...en lugar de poner la cabeza entera... ...yo le voy a quitar... ...esta telita blanca que tienen así... ...o al menos la más... ...la más visible... ...dejamos los dientes... ...y le vamos a echar bien de ajo, eh... ...ahí... ...esto fuera... ...venga... ...y ahora ya sabéis... ...que para que dé un poquito más sabor... ...se le puede dar un golpecito... ...a los dientes de ajo... ...aquí... ...aquí... ...y aquí... ...y entonces nos venimos... ...le damos un golpecito solo... ...así... ...ahí quedó... ...y este... ...esta piel blanca... ...esa telita... ...es la que nos queremos poner... ...y echamos... ...los dientes de ajo... ...vamos a poner... ...ese que se quedó ahí... ...le vamos a poner además... ...pimienta en grano... ...que os decía... ...este el momento que si no queréis... ...le ponemos... ...pimienta molida... ...le vamos a poner... ...un buen puñado de sal... ...que la carne no lleva nada, eh... ...le ponemos bien de sal... ...le voy a poner... ...unas seis... ...seis, cinco... ...lo que tengáis... ...hojas de laurel... ...tomillo en rama... ...que no hay tomillo en rama... ...tomillo del seco... ...no pasa absolutamente nada... ...y ahora... ...una vez que tengo esto... ...aquí directamente arriba... ...mirad... ...con la mano... ...que podemos ponerlo tranquilamente... ...vamos a distribuir... ...la carne... ...este juguito... ...por supuesto... ...para adentro... ...ahí... ...y ahora vamos con los líquidos... ...del escabeche... ...el escabeche dice... ...la Real Academia de la Lengua... ...que es una elaboración... ...una especie de adobo... ...hecho... ...con vinagre, vino, aceite... ...el aceite tiene que estar cocinado... ...que ya lo tenemos ahí... ...vamos a poner... ...un vaso de vino blanco... ...ahí... ...medio vaso de vinagre... ...ahí, medio vaso de vinagre... ...y ponemos... ...medio vaso de agua... ...para un poco suavizarlo... ...que si no nos queda... ...demasiado fuerte... ...y medio vaso de agua... ...aquí... ...y ya está... ...¿qué tenemos que hacer ahora?... ...pues familia... ...lo vamos a tapar... ...y lo tenemos que dejar... ...a fuego mínimo... ...aproximadamente... ...una hora... ...porque este es estrecho... ...si el lomo... ...la cinta de lomo de venajo... ...o de ciervo... ...fuera muy gruesa... ...lo tenemos que dejar... ...una hora y media... ...incluso dos horas... ...pero esta que es finita... ...ya habéis visto el tamaño... ...con una hora... ...a fuego flojito... ...va a ser suficiente... ...pasado ese tiempo... ...lo apartaremos... ...pero eso... ...después del repaso... ...engrasar la superficie... ...de los pimientos... ...con aceite de oliva virgen extra... ...echar sal... ...e introducirlos... ...en el horno precalentado... ...a 175 grados... ...durante unos 45 minutos... ...quitar los excesos de grasa... ...del lomo de ciervo... ...y dorar por el exterior... ...reservarlo... ...y en la misma cacerola... ...verter más aceite... ...y rehogar... ...las cebollas cortadas... ...en julianas... ...los dientes de ajo... ...unos granos de pimienta... ...un puñado de sal... ...seis hojas de laurel... ...y una rama de tomillo... ...introducir el lomo... ...y verter un vaso de vino blanco... ...medio vaso de vinagre... ...y medio de agua... ...remover suavemente... ...tapar... ...y dejar cocinar... ...una hora... ...a fuego suave... ...debido a la actividad cinegética... ...aquí en Zufre... ...porque tenemos un coto bastante grande... ...pues tenemos un taxi de ermita... ...que hace unas cabezas de venado... ...y unas cabezas de... ...de jabalí... ...que son preciosas... ...así que si queréis... ...podéis venir a verla cuando queráis... ...enrique mira que paisaje tan espectacular... ...tenemos de fondo... ...si vienes por Zufre... ...puedes degustar nuestra rica gastronomía... ...yo soy de Cuenca... ...eh... ...vivo en Mallorca... ...y me encantó Zufre... ...por la belleza de su paisaje... ...por su gente y su gastronomía... ...Zufre se encuentra... ...en el enclave... ...de la Sierra de Arcena y Picos de Aroche... ...es un pueblo que fue declarado... ...de Bien de Interés Cultural... ...y Conjunto Histórico... ...en el año 2002... ...y queremos invitaros a todos... ...a que nos visitéis... ...que seréis bien acogidos... ...pues familia... ...ya tenemos plan... ...visitar Zufre... ...no me digáis que no tiene buena pinta... ...y buena gente además... ...pues también es buena gente... ...todos los que nos escribís... ...al mail del programa... ...que aparece aquí abajo... ...como lo ha hecho... ...José Manuel Martín Veleño... ...desde Bormujo... ...en la provincia de Sevilla... ...que nos envían compañeros... ...por favor si sois tan amables... ...una foto de unas alcachofas rellenas... ...vaya pinta que tienen esas alcachofas... ...bueno bueno... ...a ver... ...si es que hasta huelen y todo... ...qué maravilla... ...pues un abrazo muy fuerte... ...y también tenemos que mandar... ...un saludo... ...muy cariñoso... ...a Loli y Benito... ...del Cerro del Águila... ...en la provincia de Sevilla... ...que nos siguen siempre... ...y Loli de hecho... ...se atreve a cocinar... ...alguna de nuestras recetas... ...pues nos escribe pidiendo... ...que le saludemos su hijo Higinio... ...que os digo una cosa... ...por las palabras que dice... ...los quiere con locura... ...y eso está muy... ...pero muy 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 bien... ...de verdad hay que quedar a los padres... ...que no les vamos a querer... ...y si estamos aquí por ellos... ...pues familia... ...muchos cariños... ...muchos besos para todos... ...y seguimos con la receta... ...tenemos el escabeche... ...el escabeche lo tenemos que tener una hora... ...pasada la hora... ...lo que haríamos es... ...retirarlo... ...pero no lo destapéis... ...porque si lo destapáis... ...empiezan a irse todos los vapores... ...entonces lo dejamos tranquilamente... ...que se atempere... ...una vez que se atempera... ...que pierde temperatura... ...lo ponemos en el recipiente que queráis... ...en un tape... ...en un cuenco... ...donde queráis... ...y ya lo metemos al frío... ...y de esa forma tendríamos esto... ...que es... ...el lomo frío... ...la cinta lomo fría en escabeche... ...pues ya tenemos... ...hecha la primera parte de la receta... ...vamos a hacer una parte importante... ...que es la vinagreta... ...mirad lo que vamos a hacer... ...vamos a abrirlo... ...para que lo veáis bien... ...que con el frío ya... ...ahí lo tenemos... ...¿qué pinta tiene eso?... ...pues vamos a coger... ...auténtico oro líquido... ...que tenemos en esta tierra... ...bendita llamada Andalucía... ...como es el aceite de oliva virgen extra... ...Oleostepa... ...auténtico tesoro gastronómico... ...de las mejores aceitunas... ...se obtiene el mejor... ...de los aceites virgen extra... ...un auténtico ya os digo... ...tesoro... ...y además es una botella oscurecida... ...para que... ...la luz no afecte al sabor... ...cuando lo destapamos... ...un lujazo de verdad... ...pues mirad... ...la misma cantidad... ...de aceite de oliva virgen extra... ...que hemos puesto ahí... ...lo vamos a poner... ...de líquido del escabeche... ...como así mezclamos bien... ...y vamos poniendo... ...cebollita... ...toda no caiga eh... ...que cae el salgo un poquito... ...y vamos poniendo... ...no pasa nada así que un poquito... ...líquido del escabeche aquí... ...si os cae un poquito de cebollita... ...no pasa nada eh... ...y otro poquito más... ...suficiente... ...ahí... ...eso por ahí... ...le voy a poner... ...ahora limpiamos el bote... ...mirad... ...le vamos a poner... ...de la cebollita que tenemos ahí... ...a nuestra vinagreta... ...también le vamos a poner un poco... ...entonces nos apartamos aquí un poquito la tabla... ...con la pimienta y todo eh... ...la apartamos venga... ...esta de aquí... ...qué pinta de verdad... ...me están entrando... ...es que... ...hay días que tengo más o menos hambre... ...y hoy es uno de esos días que... ...ya no tengo hambre... ...arrastro hambre... ...que eso ya es más que todo... ...aquí... ...con esta cebolla va a ser suficiente... ...pues picamos esta cebollita... ...y le va a dar un toque... ...muy peculiar también... ...a nuestra vinagreta... ...así... ...un poquito... ...vámonos... ...para adentro con cuidado... ...ahí... ...ahí... ...para adentro... ...no quieren, no quieren... ...cae dentro... ...ponemos la cebollita... ...ahí está... ...y ahora vamos a ponerle... ...los pistachos... ...un momentito que limpio aquí la tabla... ...y le vamos a poner el pistacho... ...mirad, el pistacho lo que vamos a conseguir... ...es un poco contraste... ...tendríamos ahora... ...un poquito... ...todo suave en la boca... ...y el pistacho nos va a dar crujiente... ...no le pongo sal... ...no le pongo nada de pimienta... ...porque ya el escabeche lo tenía todo... ...veis los pistachos... ...bueno, bueno, bueno... ...mirad, pues suave... ...hacemos así, despacito... ...y los cortamos un poquito... ...no hace falta uno por uno... ...si veis uno se queda entero... ...pues se queda entero... ...se le da un repasito así por encima... ...para que algunos se partan... ...ahí está... ...listo... ...y repetimos igual... ...que hemos hecho con la cebolla... ...vamos poniendo todo dentro... ...y tenemos una vinagreta... ...pero cuidado... ...que en lugar de pistachos... ...alternativa siempre... ...Enrique, yo pistachos que no he encontrado... ...almendras... ...avellanas... ...nueces... ...frutos secos... ...incluso unas poquitas de castañas... ...le podéis poner unas castañitas... ...asá cortaditas pequeñitas... ...también le va muy bien... ...pues mirad, cuando lo tenemos... ...vamos a limpiar el bote que decía antes... ...el tarrito... ...más que nada los tarros de cristal... ...ya no es por decir... ...bueno por limpieza... ...es que corremos el peligro que se nos repalen... ...pues una vez que lo tenemos limpio... ...hacemos así... ...cerramos... ...y agitamos... ...y vinagreta de escabeche hecha... ...no tiene más misterio... ...fácil... ...pues vámonos... ...lo que vamos a hacer ahora... ...algo tan sencillo como los pimientos... ...aguántame ahí... ...un momentito... ...los pimientos que teníamos ya... ...asando... ...en su punto... ...ea, mira qué pinta tiene... ...buah... ...qué maravilla... ...y lo que hacemos... ...para que los pimientos después se pelen mejor... ...le vamos a poner plástico... ...lo vamos a cubrir... ...lo ponemos aquí... ...pero mirad, esto está caliente... ...si ahora mismo lo cubro... ...lo que pasa es que... ...corta el plástico... ...entonces... ...coge una balleta... ...y lo humedecemos un poquito... ...¿veis cómo suena?... ...está caliente caliente... ...y lo humedecemos así... ...para que pierda un poquito de temperatura... ...y una vez que lo hemos humedecido... ...que le hemos bajado esa temperatura... ...será más probable... ...que igual se puede partir de dos maneras... ...que hagamos así... ...y se cubre... ...¿veis?... ...y de esa forma nos aguanta... ...ahí... ...perfecto... ...se le ha quedado la capa... ...y ya tenemos... ...como ello dentro de su propio horno... ...ahí lo dejamos que se enfríen... ...y después... ...es mucho más fácil pelarlo... ...hacemos nada... ...un descansito de un minuto... ...y regresamos... ...pimienta... 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 ...yo creo que muchos ya lo habéis hecho en casa... ...que cuando los pimientos... ...están con la temperatura... ...vamos... ...adecuada para trabajarlo... ...pude estar más caliente... ...más frío... ...que no tenéis prisa... ...pude dejar que se enfríe bien... ...pero ya estando tibio... ...también se puede empelar... ...se le quitan... ...la piel... ...nosotros lo hemos hecho con pimiento rojo... ...pero lo podéis hacer también si queréis con pimiento verde... ...o incluso combináis, hay pimientos amarillos también... ...que también se pueden poner, ponemos aquí... ...las semillas en exceso, se las quitamos... ...importante en los pimientos no remojarlo... ...muchas veces los metemos en agua... ...se remojan en agua a lo mejor para intentar quitar las semillas... ...pero en ese agua se va mucho sabor del pimiento... ...entonces siempre un poquito de paciencia... ...ya sabéis que en la cocina no perdemos tiempo, lo invertimos... ...y aquí que nos queda este cachito... ...quitamos semillas y ya está... ...y pimiento asado, que esto está rico o no, riquísimo... ...un aperitivo rápido, pimientos asados... ...los vamos a aliñar ahora, bueno pues igual que los vamos a aliñar... ...lo ponéis encima de una tostita de pan, pan calentito... ...ponéis el pimiento encima, un poquito de alioli... ...y lo metéis en la gratinadora, en el horno... ...y lo gratináis... ...y tenéis una tostada de pimiento gratinado... ...que eso quita el sentido... ...este agüita en algunas ocasiones se usa... ...nosotros hoy no la vamos a usar, eh... ...aquí, un momento... ...venga, pues mirad, tal como está... ...todos los pimientos aquí, nos cogemos... ...y los vamos a cortar en tiras... ...contamos aquí... ...se corta súper bien... ...muy suave, además ya no tienen piel... ...o sea que eso es... ...vamos cortando aquí en tiras... ...y los pimientos asados... ...ya sabéis, muchas veces os digo... ...oye, si hacéis una elaboración... ...a veces merece la pena hacer un poquito más... ...y ya tenéis hecho, pues lo que le pasa a los pimientos... ...ya que nos ponemos... ...merece la pena hacer un poquito más, eh... ...que si sobra... ...tenemos siempre la oportunidad de hacer una ensalada de pimientito... ...pero en ese caso... ...también podemos echar una cebolla en el horno... ...que se hace la cebolla... ...y eso, riquísimo... ...lo ponemos aquí... ...venga... ...y ahora, damos un segundo que limpiamos... ...esta agüita... ...porque ya lo que queda... ...familia, es bastante fácil... ...tenemos el escabeche hecho... ...el lomo de ciervo en escabeche... ...tenemos la vinagreta que hemos hecho con pistachos... ...y vamos a poner los pimientos a línea... ...mirad, le vamos a poner... ...un pelín de comino... ...ahí... ...a mí es que me gusta mucho el comino... ...¿qué le vamos a hacer?... ...le ponemos su toque de sal... ...le ponemos su toque de pimienta... ...y le vamos a poner ajo... ...pero como el escabeche... ...ya tiene ajito... ...a ver, a ver, un ajito por aquí... ...venga... ...pues este ajito por ejemplo... ...cogemos... ...le hacemos un corte... ...mirad, se pela fácil, ¿veis?... ...y una vez que está pelado... ...casi lo aplastamos... ...hacemos así... ...con la parte del cuchillo, ¿veis?... ...y se aplasta, que esto está hecho, hecho... ...y le añadimos el diente de ajo... ...ahí está... ...vamos a mezclar... ...y ya tenemos... ...también la otra parte de la receta terminada... ...tres partes... ...vinagreta... ...el lomo en escabeche de ciervo... ...y estos pimientitos... ...si os parece, hacemos... ...el último repaso... ...y emplatamos... ...que vamos a montar... ...un plato muy vistoso de verdad... ...y muy rico para esta época del año... ...una vez escabechado el lomo de ciervo... ...retirar del fuego... ...dejar atemperar y guardar en la nevera... ...dejándolo reposar 24 horas... ...para la vinagreta... ...disponer en un tarro de cristal... ...un chorreón de aceite de oliva virgen extra... ...la misma cantidad de líquido del escabeche... ...cebolla escabechada bien picada... ...y pistachos troceados... ...cerrar el tarro... ...y agitar enérgicamente... ...sacar los pimientos del horno... ...y dejar enfriar... ...pelarlos, cortarlos en tiras... ...y mezclarlos con una pizca de comino molido... ...sal y pimienta... ...machacar un diente de ajo... ...de los utilizados en el escabeche... ...e incorporarlo. Bueno Enrique... ...estamos en Zufre... ...que es una zona muy buena de caza... ...te aconsejo que pruebes las perdices... ...en salsa de almendras... ...que están riquísimas. Aparte de la caza... ...pues se cría también... ...mucha seta... ...la manita cesárea... ...más conocida por la tana... ...y también... ...se cría muchísimo el gurumelo. Yo soy de Sevilla... ...y como Zufre queda cerca... ...pues aprovecho todos los fines de semana que puedo... ...para venir... ...y disfrutar de sus... ...estupendos platos de cacería. Estamos haciendo las micas... ...que llevan sus ajo... ...tatata... ...los chorizos... ...y el pan... ...ah y el tocino... ...y a ver si te viene a tomar aquí... ...una comida con los otros... ...que te pego todas las tardes. Muchísimas gracias queridos vecinos de Andalucía... ...de esta buena tierra... ...mirad... ...estoy cortando... ...el escabeche... ...y de cada tres que corto me como uno... ...esto no es normal... ...esto no es normal... ...con un molde... ...ponemos la lechuga en la base... ...lechuguita que teníamos... ...la lechuga... ...lo que pasa es que claro... ...al estar fresca... ...tiende... ...a irse para los lados... ...para eso nosotros... ...usamos el pimiento asado... ...y lo ponemos encima... ...y por el peso del pimiento asado... ...vamos a conseguir... ...que aguante bien la lechuga... ...la lechuga sin vinagreta ni nada... ...ya el caldito... ...el pimiento va a ir soltando juguito... ...y lo echamos bien... ...todo el pimiento... ...oye, justo eh... ...qué bueno... ...lo ponemos aquí... ...ahí está... ...y ahora vamos a atacarle... ...a la avena... ...yo ya aquí he cortado ya... ...algo del escabeche... ...el escabeche ya sabéis que si sobra... ...no pasa nada... ...se deja dentro del mismo escabeche... ...y mirad... ...lo voy a cortar así para vosotros... ...para que lo veáis... ...vamos a cortar la primera... ...mirad como queda... ...veis queda rosadito... ...bueno, bueno, bueno... ...bueno, bueno, bueno... ...ahora me voy a aguantar eh... ...ahora me voy a aguantar y no voy a... ...os prometo que solo voy a comer mucho... ...qué pinta... ...cortamos... ...y esta parte... ...por ejemplo lo que ha quedado... ...¿qué haríamos? ...dentro del escabeche... ...que se aguante ahí... ...y vamos a decorar... ...encima justo... ...vamos poniendo platos... ...vamos estamos haciendo un plato de auténtico restaurante... ...esto nos lo ponen en un restaurante... ...qué pedazo de plato hemos comido... ...se lo contamos a todos los amigos... ...pues ya habéis visto que no tiene más misterio... ...que también lo podemos hacer en casa... ...vamos poniendo así en abanico... ...ahí... ...y conforme el abanico se va cerrando... ...va cogiendo altura... ...ahí... ...y el último aquí... ...ahí está... ...y ahora mirad lo que hacemos... ...cuidado el cuchillo... ...levantamos... ...abra cadabra... ...con cuidadito... ...y mirad como se mantiene... ...qué bueno... ...pues vámonos para allá... ...que nos falta... ...el ingrediente... ...para terminar que era la vinagreta... ...taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca... ...agitamos bien... ...y vamos a abrir... ...aquí, mirad... ...mirad que vinagreta encima de pistachitos... ...también con el escabeche... ...jugoso-jugoso... ...ponemos unos poquitos alrededor así... ...y unos pistachitos también que caigan alrededor... ...ahí está... ...y esto igual, terminamos los platos... ...cada uno con su toque de vinagreta... ...y después, si alguien quiere... ...se puede echar más... ...y si no, la vinagreta siempre... ...pues estamos a tiempo de cerrarla... ...y guardarla en la nevera por si alguien quiere más... ...ahí, un poquito aquí... ...listo... ...y lo único... ...ya sabéis que me gusta a mí ponerle un toquecito... ...de color... ...un toquecito de contraste... ...muy poquito... ...así encima... ...ea... ...a ver, ponte bien perejil... ...ay que te crío... ...y ya tenemos... ...una ensalada que hemos hecho... ...con un lomo de ciervo escabechado... ...con unos pimientos asados... ...con un poquito de comino... ...un plato, no me digáis... ...tenemos el arbolito de Navidad ahí... ...van prometiendo los platos para esta fiesta... ...como promete... ...uno de los que creo que va a ser... ...el gran regalo de esta Navidad... ...o tiene que serlo familia... ...Andalucía para comerse... ...la tradición evolucionada... ...un libro de cocina fácil... ...no tiene nada complicado... ...y con ingredientes que tenemos aquí... ...nada, en la tienda de abajo... ...pues espero... ...que hayáis disfrutado con esta receta... ...como yo disfruto todos los días... ...con todos vosotros... ...que seáis muy... ...pero que muy felices... ...os lo digo de corazón... ...cuanto más mejor.